Buenas noches. Primero que todo, agradecer al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, a la Comisión de Derecho Civil y Mercantil del Colegio, a don Álvaro Hernández, y sobre todo a los asistentes que, a pesar de que Costa Rica está jugando contra Venezuela, ya no se expulsaron a un jugador, siguen aquí presentes. Muchas gracias. Primero que todo, quiero hacer tres preguntas introductorias para darme una idea de cómo es la audiencia. ¿Cuántos de ustedes han llevado el curso de acreditación de conciliadores de aquí, por ejemplo, que han dado aquí en el colegio? Levante la mano, por favor. Ok, una, dos, dos. Ok, de ustedes, ¿quiénes han sido conciliadores en al menos 10 procesos de conciliación? Dos, tres. Ah, ¿cómo? De ahí, ok. ¿Y quiénes han sido conciliadores en al menos 20 casos de conciliación? Dos, tres. Ok, bueno. Creo que es menos de un 5% de la audiencia. Entonces me toca a mí la tarea de ser el bicho raro que habla al final del día, ¿verdad? Porque todos hablando de proceso y yo voy a hablar de algo que no tiene nada que ver con el proceso, que es la conciliación extrajudicial, porque doña Katy iba a hablar un poco de la conciliación judicial y pues yo iba a hablar un poco de la conciliación extrajudicial, dada mi práctica de conciliador no judicial. En la conciliación, pues, nos basamos por algo distinto de lo que es un método heterocompositivo de solución de conflictos, como es el proceso civil o eventualmente el arbitraje. En la conciliación nos basamos en que las partes negocian por intereses y no por posiciones. Entonces ahí veo la primera cosa que no concuerda con el tema del proceso civil, donde es totalmente adversarial. Ahora bien, escuchando el panel tras anterior donde hablaba un poco de la prueba, me regocijaba un poco mis oídos al escuchar de que la flexibilidad de la prueba, de que la búsqueda de la verdad real. Y como dije yo en mi intervención, en ese panel, tenemos 18 años de estar en eso, en el arbitraje. En la ley de resolución alterna de conflictos, que el 14 de enero de este año cumplió su mayoría de edad, 18 años, ya estamos viendo eso. Tenemos el testigo perito, lo tenemos en esa ley, tenemos la amplitud de la prueba en esa ley y tenemos el principio esencial de la búsqueda de la verdad real y no de la verdad procesal. Nuevamente, somos un bicho raro en este foro. Por último, en la conciliación buscamos, a través de lo que es la negociación por intereses, lo que llamamos el ganar-ganar, mientras que en el proceso judicial, nuevamente buscamos el ganar-perder, pero normalmente conseguimos el perder-perder. Entonces, más de una vez, las partes dicen, ¿Quién ganó ahí? Los dos perdimos. Y tras de eso, pagamos un montón de gastos de honorarios profesionales. Eso yo no tengo ningún problema en que nos paguen, ¿verdad? Obviamente. Pero bueno, entonces tenemos aquí, y este es un comentario muy de fondo que voy a hacer, y después voy a desarrollar un poco más la exposición, y es que hablar en este momento de dos artículos de conciliación dentro de un código procesal civil, a mí me parece que en el fondo, para los que somos raqueros, como nos dicen por ahí, que nos gusta el RAC, resolución alterna de conflictos, es totalmente insuficiente. Creo yo, desde mi punto de vista, en Costa Rica lo que se necesita es una ley de mediación y conciliación, que desafortunadamente nuestra ley son sinónimos, y no son dos institutos aparte, como en el resto de los países sí lo son, y sobre todo porque nuestra ley RAC es una ley de arbitraje con unos articulitos de mediación. Entonces, eso no quiero desprestigiar para nada a los redactores de este código, lo han hecho muy bien, sobre todo en el tema de la prueba, me encanta, pero la discusión de fondo creo que debería ser en que Costa Rica debería tener una ley de mediación y conciliación pues de avanzada, y sobre todo acorde con la buena práctica que se da tanto judicialmente como extrajudicialmente en nuestro país por nuestros conciliadores. Costa Rica tenemos, como decía, conciliación judicial extrajudicial. Para la judicial, son los jueces conciliadores, los cuales don Alberto Solano dirige muy bien, y que hay en varios de los circuitos judiciales de Costa Rica. Y luego estamos los conciliadores extrajudiciales, y donde estamos estos bichos raros. Estamos o en los centros de resolución de conflictos privados, como Cámara de Comercio, ANCHAM, Colegio de Ingenieros, Colegio de Abogados, o en las llamadas Casas de Justicia, con el programa de Casas de Justicia del Ministerio de Justicia y Paz. Y una tercera, digamos, subdivisión de mediadores extrajudiciales o conciliadores extrajudiciales, somos los que nos llaman por teléfono un colega y me dice, vea, es quien tengo una conciliación, venga, ayúdeme. Y la ley no lo permite, no lo prohíbe. Entonces, como es derecho civil, entonces está permitido todo lo que no está prohibido. Entonces eso, a manera de introducción, para un poquito ubicarnos en mi presentación, quería dejarlo claro. Ahora, voy a hacer, bueno, hablar un poco de la temática, de lo que es la conciliación y la transacción, cómo está en la Constitución Política y su jurisprudencia, cómo está en nuestro Código Civil, en nuestra ley actual, que es la ley especial que rige la materia, y cómo se podría decir que la tenemos incluida en nuestro Código, nuevo Código Procesal Civil y algunas conclusiones. Bueno, primero que todo, en nuestra ley RAC, en el artículo 4, vemos que los principios que se aplican a la conciliación van a ser los mismos que se aplican a la mediación judicial y extrajudicial. Me parece que técnicamente es incorrecto este artículo, es un artículo que se debe cambiar, pero ese es con el que contamos actualmente. Ahora bien, en nuestra Constitución Política, vemos que habla de que podemos solucionar nuestras diferencias patrimoniales por medio de un árbitro. Entonces, ustedes me van a decir a mí, ¿dónde dice ahí mediación? Ninguna palabra dice mediación, y en ninguna palabra dice conciliación. Entonces, ¿por qué me lo está poniendo ahí en la pantalla? Porque, bueno, nuestra Sala de lo Constitucional nos dio esta sentencia, donde dimensiona ese artículo y nos indica que todos los mecanismos RAC, incluyendo la mediación y la conciliación, van a tener esta índole de ser derechos constitucionales. Más aún así, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia también viene a rectificarlo en una sentencia posterior. Luego, tenemos el criterio de la voluntariedad para ir a una mediación, una conciliación, que está plasmado en el artículo 1022 de la autonomía de la voluntad de las partes. Y luego, en el artículo 2 de la ley RAC, nos indica que podemos utilizar cualquier método de solución de conflictos, y muy interesantemente, indica de otras técnicas similares. Por ejemplo, ahora que escuchaba el tema de los peritajes, en el reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje del Colegio de Abogados, hay un proceso de arbitraje pericial. Entonces, ahí nos quitamos todo ese cuento de que un perito por un lado, otro perito por otro lado, el árbitro ya es el perito. Ahí ya tenemos la solución. Entonces, pues, obviamente los invito a utilizar los servicios del Centro del Colegio, porque son servicios de avanzada, sobre todo que ahora es un centro iberoamericano de arbitraje, donde inclusive países como España están formando parte de él. Aquí hay un articulito muy interesante que yo siempre le digo a mis alumnos, y que es un artículo que la gente o los abogados pasamos de largo, ¿verdad? Y es el artículo 11 de la ley RAC, donde nos indica que es un deber de nosotros como asesores de nuestros clientes informarles a los clientes sobre la posibilidad de incurrir en métodos de resolución alternada de conflicto. Eso generalmente no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no sabemos que existe ese artículo. Ya para entrar un poquito, ir aterrizando a lo que dispone dispone el nuevo Código Procesal Civil, el artículo 9 de la ley RAC establece que estos acuerdos de conciliación, que los puede hacer cualquier persona, siempre que sea mayor de edad, ¿verdad? No tenemos ningún requisito en la ley RAC para ser conciliador. Estos acuerdos tienen la eficacia de cosa o dada material. Veamos el poder que tiene uno de estos acuerdos. Es como si yo voy a donde un juez y el juez me dicta una sentencia. ¿Verdad? Entonces, para aterrizar en el nuevo Código, vemos en el tema de la ejecución que el nuevo Código dice que el acuerdo homologado se podrá ejecutar en sentencia. En la ley RAC, por así decirlo, se entiende que es ejecutable, pero no está la norma expresa. Entonces, en este sentido, es un buen aporte que hace nuestro nuevo Código Procesal Civil. Sin embargo, para mí, la palabra homologado me parece que está de más. ¿Por qué? Porque si es un acuerdo extrajudicial, no es necesario que esté homologado. ¿Verdad? Entonces, a mí me parece que esa palabra se le fue al legislador desde mi punto de vista. Digamos que esa es, por así decirlo, una crítica que le podría hacer a esto que, pues, lo que deberíamos de hacer es, pues, interpretarlo como corresponde, que es el acuerdo del conciliador se puede ser ejecutado porque tiene la eficacia de cosa juzgada material. Luego, en ese mismo artículo hay varias frases que me llaman la atención y que me gustaría comentarlas con ustedes. Dice en una de sus párrafos que son acuerdos que se llevan en centros de conciliación judicial con especialidad en la materia. Si ustedes van al artículo 1 del Código, dice que este código es para materia civil y comercial. Entonces, ¿qué otra especialidad va a haber si no es esa? Entonces, me parece que la frasecita es con especialidad en la materia está sobrando. Luego dice, cuando se realice ante un conciliador judicial, este se asumirá su función en la actividad en la misma audiencia sustituyendo a quien la dirige para esa única actividad. Ahora, me pregunto aquí, ¿tiene la Corte presupuesto para tener un montón de jueces conciliadores? Porque es el juez conciliador el que viene a sustituir al juez de la causa. Luego dice, ¿podrá solicitar la suspensión del procedimiento por un plazo razonable que no debe exceder de tres meses? El código procesal anterior hablaba de dos meses. Aquí dice que puede ser prorrogable por un periodo igual a conveniencia de las partes. Nada más. A mí me parece que ese plazo eventualmente en un conflicto complejo podría ser un plazo muy, muy pequeño. Hay casos en que, por ejemplo, necesitamos un experto, una opinión de experto para que las partes tomen una mejor decisión de cómo van a solucionar su conflicto y cómo lo van a negociar. Y a veces esos seis meses no son suficientes para que se rinda esa opinión de experto. Y bueno, ya para ir aterrizando, terminando con mi presentación y ajustándome a los 15 minutos que me dieron, primero, primera conclusión es que quisiera que quedara clarísimo que la conciliación es una garantía constitucional y sobre todo que queda claro que estamos hablando de personas y que esas personas tienen intereses, tienen familias, hijos, padres, hermanos. Entonces, cuando hablamos en el título de este simposio de un cambio de paradigma, creo que ese cambio de paradigma debe ir orientado a lo que los estadounidenses le llaman el derecho colaborativo, en donde los abogados de las partes son asesores proactivos para que las partes puedan llegar a un conflicto, a un arreglo de su conflicto y que si no pueden llegar a un arreglo de su conflicto de una forma integral, por lo menos sea parcial y luego arreglen tener una discusión civilizada con un tercero que les resuelva el conflicto. Esto viene muy aparejado a lo que es la educación continua, no solo de nosotros como abogados, sino también de las futuras generaciones en nuestra ley RAC, se impone un deber para el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica de educar para la paz. Eso tenemos que ver cómo lo hacemos que sea una obligación de este ministerio y que esas futuras generaciones vengan ya con el chip de RAC, para que todos estos procesos judiciales sean menos engorrosos y sean más efectivos y eficaces para los intereses de las partes. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.